tu programa favorito bang bang rock rock and roll que onda ya cómo estás muriendo de calor 100 grados fahrenheit del día de hoy acá en chicago hay 40 grados más o menos eso en centígrados yo creo que si son unos 40 grados sí yo todavía sigo confundiéndome ahí con los grados fahrenheit y centígrados bueno pues yo por la sensación de hoy lo que hubiera sido me estaba derritiendo si estaba súper húmedo estaba 36 grados centígrados ahora súper emocionado súper súper emocionado porque éste pues hoy tenemos un invitado de lujo entonces sí 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 pues que te parece que nos vamos con una rolita de ellos ya para regresar con el invitado de lujo que estás aquí a la gente que ya se conectó que no se despeguen ahorita regresamos a bang bang tienes una rolita en especial que quieres escuchar de velafonte sensacional ah pues a mí yo para que echar acá patadas ponte la de la bici por el punk bueno déjame la voy buscando pero pero bueno nada más recordar a la gente que no se despegue porque también hoy vamos a tener el sorteo de bueno el que me voy de esta playera súper chida bueno son dos playeras ahí todavía creo que ya no tienen chance de comentar pero si los que comentaron ahí se la pongan ahorita en este programa es que vamos a decir quién quién la ganó no ya está vámonos con vámonos con lo hice por el punk de velafonte sensacional y ya regresamos a su programa favorito bang bang rock no tengo nada que perder solo una bala en la sien nos vamos por pastilla quisqui rancho y yo paseo a eca de fin lo hice por el punk 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 o lo hice por el térmico lo hice por el punk o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por ese recibimiento. Muchas gracias por la invitación para charlar. Un saludo a toda la pandilla que nos está escuchando desde todas partes del mundo, ¿verdad? Así es, está gente escuchándonos desde el otro lado del charco también. Ya con la globalización que estamos viviendo con el Internet y así, pues sí, a huevo, de todos lados del mundo, ¿no? Sí, pues nada, pues muy agradecido por la invitación y por el interés de escuchar a Belafonte, ¿no? No, hombre, pues muchas gracias a ti por aceptar la entrevista y por la música tan chida que hacen. Gracias, gracias. ¿Qué onda, Israel? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo te fue en este tiempo? Pues la verdad es que me trata muy bien. Aunque se viven momentos angustiantes, momentos de mucho estrés y de incertidumbre, pues tengo la oportunidad de estar muy, muy protegido y muy apoyado por una familia muy chida en San Juan del Río, en Querétaro y la verdad es que me trata muy bien. Estoy tranquilo, pues, ¿no? Pero sí un poco choqueado por todas las noticias que se ven todos los días, ¿no? Sí, a huevo, sacan hijos. Pero qué bueno, qué bueno que te alejaste de la zona de riesgo y pues que estás tomando precaución, no solo por ti, sino por tu familia y por toda la gente, ¿no? Pues sí, pues sí. Un saludo a toda la pandilla que nos está escuchando en Zapalapa. Yeah. Cuídense mucho, pónganse cubrebocas, lávense las manos. Puro barrio allá en Zapalapa, ¿no? Aplíquen la de Susana a distancia y la de Abraham, ¿no? La de Abraham también. Simón, Simón, Simón. Este, oye, Israel, ¿qué rollo? ¿Cuánto tiempo ya con Belafonte Sensacional? Pues empezó hace 10 años, en 2010 justamente fue la primera tocada de Belafonte y es que es un proyecto que ha mutado mucho. Empezó siendo un proyecto muy personal, casi de, pues grabamos esas canciones en la sala de una casa. Después, este, pues no había mucha intención de seguir, de tocar. Más bien era como descubrir esas canciones. Pero bueno, el camino de la música es necio y sobre todo que es muy, este, seductor, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, pues ya te encuentras dejando todo por la música y por tocar, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido en estos, en estos 10 años de mucho conocimiento también y de mucho descubrimiento. Qué chido, qué buena onda. Sí, porque, bueno, dices que hace 10 años empezó algo más personal. Al final eres tú quien crea Belafonte Sensacional. Hay presentaciones solo contigo, este, vaya con tu guitarra, como Belafonte Sensacional, a pesar de que ahora ya, este, también luego tienes una alineación de músicos muy chingones, por cierto, este, haciendo unas presentaciones increíbles en vivo, ¿no? Pues sí, pues, mira, creo que parte de la, del recorrido, del conocimiento y de las experiencias, una parte importante de este tiempo ha sido la transformación, ¿no? Entonces, lo que empieza siendo un proyecto de una sola persona, de repente ya se convierte en una pandilla, ¿no? Entonces, ahora, pues, sí, aunque hay veces donde me presento yo solo con mi guitarra, la verdad es que, pues, ahora somos una especie de colectivo, de pandilla, ¿no? Que está ahí reunida por el amor a la música y, y, y porque se tienen cosas que decir, ¿no? Todo el tiempo somos una pandilla que, que nos une, que nos une eso, ¿no? Las ganas de decir cosas. Sí, a bueno. Decir que ni las muchas otras. Entonces, este, pues sí, creo que sin querer hemos podido conformar una comunidad, no solo nosotros como músicos, ¿no? No, sino de la gente que nos escucha y que va a nuestros conciertos y que, pues, bailan y de alguna forma podemos desahogar nuestras angustias y nuestros miedos y nuestras violencias, ¿no? Entonces, eso es muy valioso. Qué buena onda. Y duró, duró mucho tiempo, Belafonte Sensacional, tocando así como vaya, como una onda más folk o, en este caso, como pues tú solo con tu guitarra presentándote. Pues, pues, pues sí, básicamente, o sea, para 2014, por ejemplo, ya tenía conformada la alineación con la cual grabé el Gazapo, que era una, una alineación pensada más hacia el folk rock, ¿no? Había ukuleles, este, había jaranas, había cuatro venezolanos, este, clarinetes, ¿no? Era algo como más pensado en el folk. Después, esa alineación se transformó como ya en una especie de banda de punk, en donde, pues, empezamos a, o comenzamos a construir una comunidad de, no, no, no una comunidad, sino una identidad, ¿no? Ya como algo más auténtico de quiénes éramos nosotros y quién soy yo, ¿no? Entonces, para eso ya era el 2016, ya era, para el 2016 ya era otro grupo, ¿no? Y para 2018, 2019, ya es otro grupo. Ahora, este, justo después de grabar el disco, cambiamos de alineación. Se, se metió al grupo Perritos Genéricos, gran músico de, de Chihuahua que reside en Ciudad de México. Y Pablo Mendía, también conocido como Aquamute en los teclados y atmósferas. Entonces, te digo, pues, está como en constante transformación y ha sido, pues, un proceso también muy orgánico, ¿no? Y con, eh, guiado por las necesidades creativas y búsquedas musicales. Qué buena onda, qué buena onda. Sí, y, y me da mucha como curiosidad porque, a ver, vaya, he visto entrevistas tuyas o de ustedes, este, de hace tiempo y, y viéndote cómo antes que lo hacía solo y ahora cómo lo hacen. De hecho, yo cuando, cuando comencé a escuchar Belafonte, a lo mejor, no sé, hace unos tres años, yo siempre tenía la idea como que era eso, como un colectivo de artistas, ya que, ya como que me empecé a, a empapar más, así, ay, mira, este chavo fue el que lo, el que lo comenzó y también había presentaciones tuyas así. He visto, eh, entrevistas tuyas donde, bueno, antes de que no, pues, es folk, eh, o también es, este, rock urbano, pero también luego veo presentaciones de ustedes y, pues, una música súper estridente, a veces, otras veces punk. Entonces, pues, es ahí como una, este, un crisol, ¿no? Ahí de, de mezcolanza, ¿no? De, de, de diferentes cosas, ¿no? Pues, la verdad es que sí, creo que, como que, pues, tiene que ver mucho con el carácter sonoro y auditivo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ustedes quizás han ido a la Ciudad de México o saben algo de ella y, y lo que podemos decir es que es una, es un conjunto de muchas culturas, de muchas identidades. Entonces, puedes ir caminando sobre una calle y en esa misma calle escuchas a Metallica y, este, escuchas a Los Ángeles Azules y escuchas a Bad Bunny y escuchas, este, banda y música electrónica, ¿no? Así todo en un mismo, este, en menos de 50 metros, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que ha formado también nuestro carácter creativo, ¿no? Y nuestras ganas de explorar músicas porque, pues, todas nos llaman la atención y todas nos dicen algo. Sí, vaya, y eso está muy chido. Y lo que mencionas ahorita de, de la Ciudad de México, porque cuando estuve buscando sobre Belafonte Sensacional, vi que resaltaban demasiado que la banda es de barrio y que, de barrio, de barrio, lo leí en el Wikipedia, como tres veces lo mencionan en la página, y quería preguntarte qué, por qué, por qué ponen tanto énfasis en que la banda es de barrio acá, ¿ustedes sienten que representan a la comunidad acá? Bueno, pues, la verdad es que, bueno, nosotros no, o sea, bueno, yo no he, yo no he, ¿cómo puedo decir? Pues, le he puesto esa etiqueta al grupo, ¿no? Que somos de barrio. Yo diría más bien que somos de multibarrios, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, hoy es Tapalapa y, y, este, y también es de Estado de México, este, pues, hay de distintos barrios, ¿no? De distintas realidades también, pero creo que tiene que ver mucho con que el, cuando algo se dice que es de barrio es porque es auténtico, ¿no? Sí. Y tiene ciertos valores, tiene cierta estética. Entonces, pues, sí, si eso, pues, sí, creo que sí representa definitivamente un barrio, ¿no? Un barrio, este, marginal, ¿no? Periférico, ¿no? Y, y para mí eso tiene mucho valor, pues. Oye, Israel, me llama a mí muchísimo la atención, eh, algunas composiciones, eh, o, bueno, algunas más que otras, pero en general de la composición lírica de Belafonte, ¿tú escribes todas las canciones o, o entre la pandilla? Bueno, este, sí, las canciones las escribo, las compongo yo, son la letra y la música, digamos, pues, sí, la letra y la música como una especie de columna vertebral, porque ya cuando llego con el grupo, llego ya con, con ideas narrativas y sonoras y ya más bien ellos se encargan como de también ir buscando sonidos, ¿no? Que representen también lo que son ellos, ¿no? Entonces, como que es un proceso muy libre y muy bonito. Creo que por eso, pues, también somos una, somos un grupo de amigos, ¿no? Que nos une el amor por la música, ¿no? Entonces, como que no te, no hay, no hay lucha de egos, ¿no? No hay lucha de creativas, ¿no? Sino que, pues, no sé, pues, yo hago las canciones, esa es mi tarea, ¿no? Y lo demás es embellecerlas, ¿no? Llevarlas a otro lado. Qué buena onda. Entonces, ahí es, es esa relación, pues, para mí también muy chingona, ¿verdad? Oye, y... Pero bueno, las letras, preguntabas por las letras. Sí, sí. Pues, sí, la verdad es que yo, cuando era más joven, quería ser escritor, quería ser novelista, quería ser guionista, quería ser poeta, pero ninguna de esas disciplinas se me pudo desarrollar o conceder y, pues, más bien encontré en la canción un refugio, ¿no? Y un medio en el cual yo podía comunicarme con más gente. Y trato de escribir como hablo, y trato de escribir como las cosas que escucho en la calle, ¿no? Y trato de escribir las canciones como habla mi pandilla y como habla mi gente, ¿no? Qué buena onda. Porque me, eh, sí me llama la atención, así como la, el, la, la estructura que tienes para escribir ahí, este, eh, no sé, me, me, me recuerda algo a Rodrigo González, ¿no? Una onda así. Uy, bueno, este, la verdad es que sí, eh, Rodrigo González es una gran, gran, gran influencia y un gran, eh, modelo de inspiración y también una especie de ángel protector, ¿no? Ah, eh, pero también, bueno, no solo, no solo es, este, Rodrigo, ¿no? Yo también, también podría a Alex Lora, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo fíjate que, que en tu música, en la narrativa, en la lírica de tu música veo mucho como, eh, influencia como de, eh, he escuchado, que se escucha muy parecido a Trollebus y también he visto mucha influencia como de canciones de Chava Flores en la narrativa en cuanto, en cuanto a dar a conocer aspectos de la ciudad o, o algo de alguna, de alguna realidad. Sí, pues, sí, sí hay mucho de eso, pero, pues, no sé, este, es también una, una influencia de Lou Reed, ¿no? O sea, por ejemplo, no podemos entender a Lou Reed en New York, ¿no? O de, o de Pulp, ¿no? De Jarvis Cocker, ¿no? Que son personajes también que retratan mucho su entorno y su ciudad. Entonces, yo cuando los escuchaba decía, no, mami, yo no voy a hablar de Nueva York porque lo conozco, ¿no? Pero, pues, sí conozco Iztapalapa, ¿no? Sí conozco la Ciudad de México, sí conozco el centro, sí conozco la Santa María, ¿no? Pues, yo creo que los, 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 los escritores de canciones tenemos que hablar de lo que somos y de lo que conocemos, ¿no? También de lo que imaginamos, pero mucho también de lo que somos. Oye, ahí en, en lo personal, esa, esa rolita mamalona, por cierto, de, de Valedor, este, años, años, años escuchándola y cada que la escucho me pone bien de buenas y me prende y no mames, no me la puedo aprender, cabrón, o sea, está muy rápido. No, no, pues, les voy a mandar la letra para que le, no, no, si la, si la, si la, si la busco, lo hago en Google, ahí Google Lyrics, ¿no? Este, Valedor y, y ahí estoy leyéndola, pero ya cuando la quiero cantar solo, no, no se arma. Es que, ¿sabes qué? Con eso que dices de, de que tú, ah, como das a conocer lo que tú conoces, ah, eso es lo que, lo que quieres expresar, también ayudas mucho a que, a que la gente que es de estos lugares que tú conoces se sienta identificada con lo que estás tratando de, de enseñar. Sí, pues, o sea, es justo eso, acabas de tomar así como un punto muy importante en nuestra música, ¿no? La identidad, ¿no? Lo que nos identifica. Para nosotros es muy importante eso. Es como, es lo que va a ser única nuestra música, y lo que va a ser única nuestras palabras, y lo que va a ser único nuestro, nuestros conciertos, ¿no? Sí está bien que haya una buena técnica, sí está bien que las canciones digan algo, pero sobre todo que haya esa identidad, creo que para mí es también algo muy importante, de la música que me gusta, ¿no? Oye, ¿y desde cuándo, bueno, dices que quería ser este, eh, escritor y novelista, y desde cuándo Israel tienes como, como vaya ese, esa, ah, chispita de que quieres hacer algo relacionado con, bueno, ahora ya escribes música, pero desde, desde qué edad te surgió esa, esa onda de, de querer escribir? Yo creo que desde muy morrito, me gustaba mucho, este, leer cuentos, eh, me gustaba mucho, pues sí, este, inventarme historias, también cantar, pero pues, no sé, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces como que el entorno no te ayuda. Entonces como que, creo que me tardé un poco en encontrarme realmente, ¿no? Dentro de aspiraciones, hasta dentro de los propios límites de mi entorno, hicieron que, pues yo me la creyera y dijera, yo puedo hacer canciones casi a los 27 años, ¿no? Cuando yo ya tenía, planeaba otra vida, ¿no? Yo planeaba ser reportero, periodista de cultura y de música, y de repente, pues digo, wow, puedo hacer canciones, ¿no? Encuentras ahí algo que, que te gusta, y de lo cual te sientes feliz de hacerlo. Entonces, pues, ha sido todo un viaje de descubrimiento, ¿no? La música ha sido para mí eso. Como que yo siempre escuché mucha música, pero no me sentía capaz de poder hacerla, pero estaba completamente enamorado de ella, y ahora que la hago, me siento muy feliz, muy afortunado. Qué buena onda. Pues qué buena onda que sí lo decidiste, porque tiene unas rolas muy buenas, y pues te digo, como te digo, yo he visto que los fans que tienen, son fans que de verdad están como bien clavados con su música, entonces, como que aprecian de verdad lo que haces. Te puse un poco el mute ahí. Ahí está. Perdón, eh. No, no, tranquilo, no hay falla, tranquilo, no hay falla. Oye, y dime una cosa. ¿Qué me preguntaste, perdón? No, no, te decía que puedo ver en los videos de sus toquines y en todas esas cosas, como los fans que tienes de verdad, este, están muy clavados con ustedes, como tienes una base de fans que son fieles a lo que ustedes les ofrecen. Sí, pues, y es que eso también es muy chido, como que no más gusta la palabra fan, ¿no? O sea, no queremos que nos fanen y que nos adoren, ¿no? Negamos eso. Nos vemos como un elemento más de lo que significa hacer un concierto, ¿no? Ellos, o sea, están los músicos y está la gente que baila y que canta, ¿no? Y que va a escuchar. No los vemos como fans ni como consumidores, los vemos como parte de la comunidad. Eso es chido. Israel, cuando comenzabas así, este, tenías como más influencia en la literatura. A ver, sin que, sin que escuche así como, vaya, sin mamonear, vaya, hasta leer, como leías más cuentos o revistitas, yo que sé, con Dorito, o lo que hayas leído. Este, más eso que la música que escuchabas, o era 50-50. Sí, pues, imagínate que yo sí quería ser escritor, ¿no? Entonces, antes de prepararme para hacer canciones, me senté prepararme para escribir cuentos y escribir novelas, escribir guiones, escribir poemas y todo eso. Y al fracasar, pues, vas encontrando también otros caminos. Me quedé impresionado. Me sirvió mucho para hacer canciones. Entonces, sí hay una influencia muy, muy, muy marcada de la literatura, ¿no? Igual, como dices, mamonear, de ahí, o sea, pues, es una, es un interés que siempre he tenido, ¿no? Claro. Pues, ahí, por ejemplo, los beats, la generación beat, ¿no? Jack Erwin, Burroughs, Alec Ginsberg, ¿no? O los, estos, literatura de la onda, ¿no? Los, José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides, o estos, los infrarrealistas, ¿no? Como Roberto Bolaño, o Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Que lo que une a estas tres, como, literaturas es la marginalidad, ¿no? Y el espíritu juvenil. Y como esta búsqueda de romper los estatutos, ¿no? De las instituciones. Entonces, pues, sí, es medio punca al mismo tiempo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Entonces, sí, pues, por ahí sí es una gran influencia, la verdad, y siempre que puedo, pues, hago alguna alusión, alguna referencia en las canciones. Pues, también porque me interesa, no, igual, no por mamonear, pero me interesa que la gente los conozca y que la flama siga viva, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues, eso es súper punk. Oye, dice acá Emi Sánchez, la rola de Lo hice por el punk es una rola que prende. ¡A huevo! Está bien chido para ponerse acá a bailar. Y es que he visto que ustedes, como dices tú, que no consideran fans a los seguidores, porque ustedes también he visto que están arriba del escenario. Mientras ellos hacen su madre abajo, ustedes también están arriba. Entonces, eso se me hace muy chido de parte de ustedes. Sí, pues, la verdad es que los saltos en vivo son, yo creo que, parte importante del grupo, ¿no? Y, sí, porque nos expresamos, ¿no? Sacamos ahí todo. Y, Israel, y tenían, antes de que pasara todo esto de la cuarentena, ¿tenían planeada alguna gira? Sí, pues, pues, estábamos planeando visitar varias ciudades de la República Mexicana, ¿no? Queríamos visitar de Guadalajara, Ijuana. De hecho, teníamos programada una toca de Ijuana, este, ya súper pactada, ¿no? Pero estábamos todavía planeando ir a Monterrey, también, a Jalapa, a Puebla, a Pachuca, a Querétaro, en fin, Oaxaca, Chiapas. Tenemos ahí varias ciudades de la República Mexicana, pero, pues, se nos aguitó, ni modo, ¿no? Pero, pues, ya en cuanto se pueda, pues, ahí nos veremos echando el desmadre. Simón, ¿y están haciendo ahorita toquines virtuales o no han hecho nada de eso? Pues, la verdad es que yo no me siento muy cómodo con el formato. Entonces, pues, he preferido, la verdad, de, pues, no realizarlo. Y, pues, más bien buscar otras cosas, ¿no? Ponerme a escribir o escuchar música o, pues, tratar de, 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 que, sacar de algún provecho, ¿verdad? A estos momentos. Entonces, pues, más bien ahorita estamos como descansando un poco y tomando nuevo aliento. Oye, Israel, y ya que sale el tema lo de las presentaciones en vivo, ¿se, se toman o te tomas mucho para prepararlas? Porque, no sé, hay una presentación ahí y no sé para qué, este, plataforma, pero donde todos están usando máscaras o lo que usó, lo que comentó Jan hace rato de lo que hicieron para el festival normal, por ahí tocan esa canción de Caballito, que es como un tributo a mi banda El Mexicano, pero suena muy estridente y súper bien. O sea, pero veo que, y como luego hay otras, este, vi una, una, como un ensayo a lo mejor y sonaba más, este, 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 no sé, como, ¿cuál es la palabra? Este, eh, por ahí, este, tocan tamborcitos y todo, ¿no? Como, ah, como más, este, tropical, ¿no? Percutivo, más percutivo. Sí, más percutivo, pero muy, muy, más experimentalón. Entonces, pero, porque veo que no, no, no siempre tocan sus canciones de la misma manera, ¿no? Entonces, tanto a la hora de ejecutar como a la hora de, no sé, de hacer un tipo de performance, también incluso con la, con la vestimenta y todo eso, ¿lo preparan mucho? ¿Cómo, cómo surge eso? Pues mira, es que también depende mucho el medio, ¿no? Obviamente para el festival normal nos preparamos muchísimo porque queríamos dar un muy buen show, como el show de nuestras vidas. Pasó mucho tiempo porque nosotros queríamos tocar en ese festival y teníamos muchas ganas de tocar ahí y cuando lo logramos fue como vamos a dar lo más que podamos, ¿no? Pero, por ejemplo, para Canal 22, que es un, eh, un canal de televisión subsidiado por el gobierno y que tiene mucho alcance, que estábamos buscando cómo aprovechamos ese medio, queremos como algo que pueda impactar más, ¿no? Entonces, pues nos disfrazamos, ¿no? Y de antipachos que además, pues, eh, coincidimos mucho, ¿no? Con todo el movimiento antifa, ¿no? Del mundo, ¿no? Ajá. Entonces fue como una oportunidad de visibilizar cosas, ¿no? Políticas, tanto generar un impacto visual, pero también decir algo, ¿no? Tratar de, eh, visibilizar ciertas luchas y para, para las otras que mencionaste, por ejemplo, que es algo más experimental, como que, pues, sí, eh, había visto también las sesiones que hacían en este, en esta revista que se llama Marvin. Ajá. Y, este, y me parecía como que la mayoría de los músicos hacen cosas muy cómodas, o al ahí se van. Entonces nosotros como que pensamos, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Así como salir de lo cotidiano y sirve que nosotros también salimos de nuestra zona de confort y para ese sí ensayamos muy cabrón todos los días porque reversionamos todas las canciones. Entonces, este, pues, valió la pena y estuvo muy chido. Gracias por mencionarlo. Sí, no, sí, es que está, está increíble, me llama mucho la, la atención. Y es eso lo que tú dices, o sea, como que el hecho de salir de su zona de confort, ¿no? Este, porque ya que dices eso, me ha tocado ver, me ha tocado ver, me ha tocado, eh, incluso ser manager o Roddy de bandas que a la hora de, bueno, no sé si ustedes lo hagan, a la hora incluso de las presentaciones en vivo, pues, a veces es hasta como el mismo orden de tocarlas y los mismos chistes, en el mismo momento que hay que decir tal chiste o tal cosa, este, me imagino que llega a ser cansado para ustedes como artistas, ¿no? Pues, eh, a mí no me gusta eso, pues, ¿no? Cuando tu acto musical se vuelve... Monótono. Monótono, se vuelve una fórmula, se vuelve casi, casi un trámite burocrático. No, 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 confío en eso, no me gusta eso, ¿no? Admiro artistas como Bob Dylan, que incluso después de varios años de seguir tocando, siempre está sonando distinto y siempre está buscando otra cosa que hacer, ¿no? Los artistas inquietos, ¿no? Ojalá a mí me dé la creatividad, ¿no? Y no me esté comiendo las palabras en los años, pero la verdad es que prefiero morirme antes. Pero es que vaya, como dice Christian, ese tipo de bandas que se avientan, de hecho, el mismo set, el mismo set en cada toquín, a veces ni siquiera sabes cómo va, con qué tipo de público estás, ¿no? Como que no les importa. Debes de ver para qué tipo de público estás tocando, en qué tipo de situación estás, como para tratar de meter más, algo diferente. Pues sí entiendo que puede ser también una cosa como de músicos muy grandes, bandas muy grandes, que están de gira todo el año y que están tocando casi todos los días y que de alguna forma tienen que llegar a esos recursos para mantener la energía, ¿no? O sea, la verdad es que cuando nosotros hemos salido de gira, terminamos muertos también, ¿no? Terminamos así, dados a la verga, güey. Claro. Porque damos todo en cada concierto y una cosa pasa y es imprevisible, ¿no? No podemos saber qué va a pasar en cada concierto y a veces pasan cosas realmente salvajes y entonces terminas, básicamente, o he terminado yo apónico, ¿no? Entonces, pues por eso también una parte de la cuarentena que me está ayudando es pues también dejar de cantar un poco y descansar la voz porque ya llevaba una racha de muchos tiempos de seguir tocando y pues sí, también. Como no nos gusta caer en esas fórmulas, te chingas un poco. Oye, hace como dos, tres años, no sé, vi que tuvieron ahí una gira, creo, con esta gente de Circuito Indio donde estaban haciendo algo con estos campeones de San Pedro del Cortés, una bandota, por cierto. ¿Cómo les fue por allá? Pues la verdad es que fue una gran experiencia, Cristian. Cristian, fue una gran experiencia. Salir a tocar con San Pedro del Cortés, una de las mejores bandas que han existido en este país y que fue parido por Tijuana. Un saludo, si hay gente que nos está escuchando de Tijuana, un saludote a toda esa pandilla. Pues fue una gran experiencia, ¿no? Y la verdad es que nos tocó en un gran momento. No fue el guitarrista que luego los acompañas, sino que tocó el Gaby de Mentira, Mentira con ellos. Otro gran personaje, gran tipo, gran amigo. Escuchen su banda, Mentira, Mentira. Entonces, pues sí, se conjugaron dos energías, dos universos del rock mexicano para mí. Ellos representando a Tijuana y nosotros al mundo chilango, ¿no? Entonces fue realmente muy, muy, muy increíble. Y pues como todo lo increíble, terminó mal, ¿no? O sea, nosotros a Belafonte nos corrieron los organizadores ya casi al final de la gira por una pelea y un jumbo y un malentendido. En donde, pues la verdad es que sí los insulté. Me enojó mucho la actitud de su staff. Me enojó mucho la actitud de ellos, de su escenario. Y, pues no sé, pues no somos personas que nos callamos. Entonces, pues dijimos ahí algunas imprudencias. ¡Ja, ja, ja! ¡Rock and roll, agüeo! Y ya al otro día nos dijeron, gracias, ahí nos vemos. Y la verdad es que creo que no me arrepiento. La verdad es que yo creo que sí hay que señalar cosas. Y yo creo que eso también nos abrió la puerta a otro mundo, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia. ¿Pero con quién? ¿Con Jumbo? ¿Ahí hubo pedillos? ¿Con el staff de Jumbo? ¿Te escuché bien? Sí, o sea, pues llegamos nosotros a la obra puntual para hacer nuestro soundcheck, San Pedro del Cortés y nosotros. Y, pues, ellos llegaron ya en plan de Rockstars. El staff subió los instrumentos de Jumbo y no nos dejaron hacer soundcheck. Y la verdad es que nos sentimos muy ofendidos, no solo por el acto, sino por la actitud. Y luego, no sé por qué Jumbo fue la banda abridora de esa noche, cuando yo siento que debió haber sido al revés. Ajá. Y después ver a su banda, ¿no? Entonces, pues, obviamente ahí la banda grande era Jumbo, ¿no? Ajá. Tiene una gran trayectoria. Pero, pues, tocaron ellos primero y tocó antes que ellos su banda abridora. Entonces, cuando nos tocó tocar a San Pedro, que tocó antes que nosotros, cuando le tocó a San Pedro tocar, ya había muy poca gente. Entonces, a mí me molestó mucho eso. Son como también un poco parte del público, pero también como la actitud de Jumbo de, pues, no tener como esa sensibilidad o ese tacto de esa empatía. Claro, claro, totalmente. De apoyar grupos que no conocen y que valen muchísimo la pena. Y no hablo por Belaponte solamente, hablo por San Pedro del Cortés, ¿no? Que además tiene sus propios sonidos, ¿no? ¿Cómo los quieres hacer sonar como Jumbo? En fin. Este, son peleas que ya ni caso tienen que mencionarlas. La verdad es que ya pasó hace mucho tiempo. Y, pues, nada. Pues, también es parte de la historia y es parte de las cosas chidas que a veces suceden. Oye, y los organizadores, pues, ahí los corrieron mal pedo. Pero, ¿y San Pedro continuó en esa gira? Sí, San Pedro sí siguió. O sea, San Pedro sí siguió. Este, pero ya sabes, se quedaban solo dos fechas. Ah, obvio. La de México y Tlaxcala. Y ese, pues, la verdad sí nos dolió Ciudad de México. La verdad sí nos dolió Ciudad de México. Porque era por fin tocar en nuestra tierra. Pero, pues, bueno, así sucedió. Parte del show. Recuperamos nuestra ciudad. Ja, 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 ja. Y todo bien. Todo bien con Jumbo también. Está bien, está bien. Espero que la estén pasando bien. A huevo. Qué buena anécdota, ¿eh? Qué buena anécdota. Y como estás seguro, tienes un montón. Este, fíjate que yo sí cuando estaba viendo eso que hacían, digo, yo no estaba viviendo por allá. Pero decís, ¡ah, la madre! No mames, dos bandotas, ¿no? Belafonte y San Pedro. Qué buena idea. El que la tuvo, qué buena idea, pensaba, ¿no? Yo también dije, ¡guau, qué güey tan chido que se le pusieron esto! Y la verdad es que estuvo muy bien. Qué chido. Oye, estaba viendo que hace un año decidieron sacar todos sus discos y gratis al mercado, ¿no? Para que toda la banda los descargara. Sí, pues, están gratis en nuestro banque. Bueno, están en esta modalidad en donde cualquiera le puede poner el precio que quiera. Este, lo puedes descargar desde cero pesos hasta todo tu dinero. De preferencia. Es parte, pues, también, de un poco de la filosofía, ¿no? Como que cualquier persona que esté interesada en nuestra música, pues, que la descargue, que la tenga. Para nosotros eso es muy chido. Y si quieren, pues, aparte, pues, cooperarse con una lanita, que mejor, ¿no? Así podemos seguir tocando y podemos seguir subsistiendo, ¿no? Bienvenida. ¿Sabes, Israel, si todavía estos güeyes de Bandcamp tienen esa modalidad de, creo que es el primer viernes de cada mes o algo así? Y, de hecho, si fuese así, sería... Ah, órale, que todo el ingreso es para la banda, ¿no? Sí, y la verdad es que sí es cierto, va. Sí es cierto. La neta se están portando súper chido en esa plataforma. Y, pues, mucho se dice también de todas las plataformas como Spotify y iTunes, ¿no? Y YouTube y Bandcamp. Y la verdad es que yo creo que todo aporta, ¿no? Claro. Hay unas como más nobles que otras, como es el caso de Bandcamp. Y la verdad es que además de que tiene este tipo de acciones, puedes encontrar grupos muy chingones que vale mucho la pena, ¿no? Es, pues, conocer. Y, pues, lo otro también, pues, es un granito de arena que a nosotros nos apoya bastante. Qué buena onda. Pues, para todos los que están escuchando, vayan al Bandcamp de... ¿Cómo aparecen ahí? Es que vi que tenían otro nombre. Sí, se me olvida, pero creo que es Hola, Belafonte. Hola, Belafonte. Hola, Belafonte. Pues, ahí viene Belafonte Sensacional Bandcamp y ahí es el disco. Ya está. ¿Para qué el primer viernes del próximo mes vayan y, pues, compren ahí el disco? Sí, cuando quieran. Cuando quieran, háganlo. Pero si lo hacen el primer viernes de cada mes, apoyan más. Yo, de mi parte, sí voy a comprar ahí todos los discos. Algo voy a aportar ahí para unos taquitos. Unos taquitos en Iztapalapa. Oye, Israel, ¿hay bandas que estés escuchando ahorita, sobre todo latinoamericanas, que puedas recomendar? Claro, la verdad es que están sucediendo cosas muy chingonas en la Ciudad de México. Nosotros lo llamamos NEL, el sonido NEL o la forma NEL, ¿no? Y justo, pues, no sé, yo recomendaría, por ejemplo, a Los Cogelones, de Neza. Ah, gran banda. Gran banda, ¿eh? Rock Azteca. Mave Frati. Girota. El Hospital de México. Teresa Hacen Fuegos y las Cobras. Melt. Luisa Almaguer. Love Ties. Carla Rivarola. Gran artista, que ya la tuvimos por aquí, por cierto. Estuvo de invitada aquí con nosotros hace un mes. Ah, qué chido. No, es una gran, gran música también. Gran guitarista, impositora. Buenísimo. Qué buena onda. Oye, sí dijiste varias bandas que, la verdad, no conozco, pero me voy a poner a buscarlas. Hay que invitar a Los Cogelones, ¿eh? Gran banda. Sí, pues ahí te las paso un ratito en un mensaje. Te las paso en un mensaje para que te las tope. Sí, qué buena onda. Oye, y este... Israel, ah, bueno, déjame. Vas, vas a hacer. Quería preguntarte, porque aquí siempre tratamos de que la gente vea como el lado más también humano del artista. Entonces, ¿cómo es un día en la vida de Israel? ¿Tienes alguna rutina? ¿Cómo es un día antes y después de la cuarentena? ¿Cómo es un día antes y después de la cuarentena? ¿Sí se escucha? Bueno, antes de la cuarentena, la vida se me iba a cuidar a mi jefa, a mi mamá, a mi casa, e irme a ensayos y a tocadas y a salirme de un poquito de vago. Pero ahora en la cuarentena, pues, más bien vivo con mi novia y con su familia y con mi mamá y todos los animales. Y creo que es muy difícil tener una cosa cotidiana dentro de la cuarentena, al menos en esta casa. Siempre pasan cosas distintas y, de hecho, pues, no he tenido ni siquiera tiempo de sentarme a tocar la guitarra y a componer canciones. Entonces, este, pues, lo tomo como vacaciones también, ¿no? Entonces, algo así pasa, pero, pues, antes de la cuarentena sí era un poco explorar la ciudad, ir a ensayar, tocar, cuidar de los míos y amar la ciudad. Oye, qué buena onda. Oye, pero unas vacaciones ya de cuatro meses, como que ya hasta de las vacaciones se aburre uno. Sí, ¿verdad? Ya tenemos ganas de destroy. ¿A poco no extrañas los escenarios? No, pues, justo hace poco soñé, tuve un sueño de que empezaba un destroy de Belafonte, pero nunca acababa de comenzar. Pues, o sea, siempre pasaba algo que no dejaba que empezara el concierto y era muy frustrante, ¿no? Entonces, la verdad es que extraño, pues, sobre todo tocar con mis amigos y sobre todo ver a la pandilla. Esperemos que pronto... ¿Tienen planeada alguna colaboración con algún artista acá en el futuro? Pues, te puedo dar mi lista de deseos, ¿no? A ver. Está por ahí Julieta Benejas, está por ahí San Pascualito Rey, está por ahí Luis Almaguer, está por ahí Mave Frati, está... No sé, grupos tanto de gran vuelo como de emergentes, ¿no? De la Ciudad de México. Y creo que, pues, como les decía hace ratito, hay un buen... Es un buen semillero en estos momentos. A huevo, qué buena onda. Oye, esta pregunta nunca la hacemos, pero a ti me gustaría... Saludcita, ¿eh? Qué rico, se ve que está bien fría, padrino. Sí, no hay algo de... Qué rico, ahorita me voy a tomar una. Este, oye, Israel, ¿algún libro o tres... Como a Peña Nieto, ¿no? Menciona tres libros. No, pero de libros así de... Porque vi que hace rato mencionaste muchos autores muy buenos, este, así, que le pueda recomendar a la raza, porque también he visto que varia gente ya ha comentado de que, hey, yo leo los libros que luego recomiendan en el podcast. Entonces, yo creo que Israel sería una muy buena persona para recomendar así tres, cuatro libritos que puedas. Miren, me gustaría recomendar un libro de un escritor norteamericano, que yo creo que ha permanecido muy marginal. Yo creo que tiene que ver un poco con su personalidad anarquista. Pero la verdad es que uno de sus libros fue muy importante para mí a la hora de hacer nuestro último disco, el Soy Piedra, porque me dio mucha energía y me dio mucha inspiración. Entonces, me gustaría que la gente, dado en lo posible, pueden conseguir el libro, que leyeran Stunt Junction de Jim Dodge. Se escribe Jim, como Jim Morrison, como el coche, y la novela se llama Stunt Junction, que es como Stunt Piedra y Junction. No sé, J-U-N-C-T-I-O-N, Stunt Junction. Creo que es un gran, gran escritor. De hecho, esta novela está prologada y que fue como quien también le ayudó muchísimo a que este libro fuera conocido y a que tuviera cierto impacto. ¡Ah! Y se me olvidó el nombre del escritor que hizo el tólogo. En fin, ahorita me acuerdo. Bueno, Stunt Junction, pero bueno, me gustaría también de recomendarles Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaños, también que habla sobre la Ciudad de México, ahí en los años 70, y cuyo principal, y habla sobre un movimiento literario que se llamaron Los Simprarrealistas, y cuyo principal enemigo era Octavio Paz, el poeta institucional de aquellos años. ¡Órale! Y por último, a ver, ¿qué les voy a recomendar? Pues, un clásico, ¿no? Ya quiero el camino, ¿no? Ah, buenísimo. La Biblia Beat, ¿no? Se le ha dicho. La Biblia Beat, sí. Yo creo que no hay mucho que decir sobre esa novela, pero yo creo que siempre hay que recomendarla y siempre hay que tener a Jack Erdogan presente, ¿no? Presente. Un espíritu como ese. Fíjate que me dieron ganas de leer este, esta raza de los infrarrealistas, ¿eh? Voy a ponerle a buscarlo. Ya vi que Cristian estaba ahí anotando los nombres. ¡A huevo, padrino! Pues, mira, este, ya, eh, al ratito te paso esta, escribo bien los títulos para que ahí los tengan y si quieren, pues se los recomienden también a la bandilla. Sí, sí, porque sí, la otra vez, este, Alec de Disidente nos recomendó unos libros y sí, hubo gente que me dijo que sí los leyeron. Entonces. Ah, qué buen pedo, padrino. Qué chido. Este, y, pues, nada, este, eh, Israel, chingo de gracias, de verdad, por tu tiempo, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por lo que haces, este, y, nada, algo que se nos haya pasado, algo que quieras agregar. Pues, nada, eh, celebro este tipo de diálogos y este tipo de conversaciones y celebro que exista gente en el mundo que está interesada por, por las músicas que luego no tienen el foco, ¿no? Este, eh, el foco que se merecen porque, pues, bueno, vivimos en un, en un mundo de desigualdades, ¿no? Y de, eh, de capitalistas intereses. Entonces, celebro muchísimo que existan programas como el que, como el que, eh, eh, estamos reunidos aquí hoy. Te celebro que existan personas como ustedes. Gracias. Por favor, eh, que no se apague la flama. Sigan escuchando música. Toda la gente que nos está escuchando, sigan, eh, buscando el hilo negro, aunque no lo encuentren. Sigan, este, mantengan viva la llama, mantengan viva la pasión por, por la vida. Eh, y, nada, no se olviden, no se olviden del rock and roll ni del perreo, ni, nada, amor y paz. Qué buena onda. Oye, nada más aquí, ¿puedes darnos tus redes sociales para que vayan a buscar, a seguir a la banda? Pues, sí, en Facebook estamos como Belafonte Sensacional. En Twitter estamos como arroba hola Belafonte, hola como el saludo, hola Belafonte. Y en Instagram también nos encuentran como Belafonte Sensacional. Por favor, síganos y estén al pendiente de lo que vamos a ir sacando. Qué buena onda. Y ahí compartan la música para que, pues, le llegue a más gente. A huevo. Para que ya pronto veamos a Belafonte Sensacional acá en Chicago. Estaría bien chido. Uh, en Alabama y Chicago, pa. A huevo. A huevo. Oye, pues, siempre despedimos al invitado pidiéndole que escoja una canción para que la escuche la gente. Puede ser la canción que quieras. Puede ser tuya o puede ser de quien sea. Oye, güey, pues, me gustaría mucho que escucharan a Teresa Sin Fuegos y Las Cobras con esta canción que se llama así, Invalación. A ver si la encuentran por ahí. Sí, ahí encuentras, está en Spotify. Sí, sí, aquí la tenemos. Sí, está bien. Aquí la tenemos. Pues, Israel, nuevamente mil gracias, maestro. Te mandamos un chingo de buena vibra. Que tu cuarentena sea positiva. Y, pues, nada, tú también, igual síguele en el buen camino. Un abrazote hasta allá. Y arriba el rock and roll. Manténganse vivos. Manténganse vivos. Usted. Y ahí nos vemos. Chido. Oye, cuidado, porque ya vi que está relampagueando bien macizo allá, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Se ve bien. Está lloviendo cabrón, amigos. Se ve bien. Se ve bien chido los relámpagos. Se ve bien los relámpagos detrás. Oiga, nos despedimos, Israel. Nosotros ahorita regresamos para la rifa de las playeras de Bang Bang Rock. Nuevamente mil gracias, Israel. Nos vamos con Circunvalación de Teresa Cienfuegos y Las Cobras. Y ya regresamos a su programa favorito. Bang Bang Rock. Hasta luego. Hasta luego. Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito. Bang Bang Rock. Eso es correcto. Perro Rolón ahí de Teresa Cienfuegos y Las Cobras, Circunvalación. Muy buena rola. Muy buena recomendación del invitado. Y aparte buenísima onda, ¿eh? Un chavo que se ve que sabe un buen. Sí, no, el Israel, mis respetos, este, sí, sí, este, sí me da como curiosidad al vato como platicar con él, güey, porque se ve que es como que, como que le late ahí el cotarration, ¿no? Es el tipo de persona con el que quieres estarte echando unas copitas, ¿no? Mientras platicas de algo muy serio. Sí, pues ahorita con él y contigo y con cualquiera, ¿no? Así es. Con esta cuarentena, güey, no, hombre. Se portó muy buena onda y aparte, de verdad, sí me gusta mucho la música que tienen y en especial los videos que he visto, no me ha tocado verlos en vivo, pero por los videos que he visto me gustaría mucho estar en uno de los toquines de ellos, porque, pues, la neta sí es una fiesta. Sí, es un fiestón y como le dije, o sea, sí, como que no sabes qué va a pasar, güey, o sea, no sabes cómo, si te gusta una canción, no sabes cómo la va a tocar, ¿sabes? Como que se me jura como que cada vez lo hacen distinto, ¿no? Muy chido. Y también me di cuenta que de verdad sí es una banda muy punk acá, como con toda la ideología que tiene y con todos los principios que le meten a... Porque no solamente lo está practicando él, ¿sabes? Sino también lo está tratando de... ¿Cómo te digo? Como enseñárselo... Promover. Transmitírselo a la gente. Sí está su ideología muy punk. De hecho, el hecho de que esté bien, que sepa lo que... O como que esté tan leído y de que sepa como escribir y darlo a entender haciendo sus canciones, se me hace muy punk. Vato, esa rola de valedor. Es más, de hecho, con esa hay que despedirnos, güey. Esa rolita de valedor está... Fre-pi-tud. Este, oye, ¿y qué te iba a decir, amigo? Las playeritas, güey. Primero que nada, muchas gracias a la gente que entró al giveaway, que siguió los pasos, que yo no me acuerdo cuáles eran los pasos. Creo que seguir nuestro canal de YouTube y no sé qué más. Pero la gente que lo hizo, mil gracias. Este, y pues nada, ahorita algún ganador, algún suertudo o suertuda se va a ganar una playerita, ¿no ya? Vamos a enseñarles la playera que se van a ganar. Próximamente también vamos a rifar una gorra, una gorra, y vamos a tener también unas pulseras. Creo que por aquí tengo la gorra. Pero esa va a ser para el próximo sorteo, para que estén al pendiente también de las tres. Y se puedan ganar también una de estas. Hoy van a ser las playeras, pero también tenemos acá las gorras. Fre-pa. Mira nada más, ¿cómo te verías con esta Cristian dando la vuelta en el vecindario? Bien guapo, y ahorita ya la necesito porque ando bien, madre, pero sí me vería muy guapetón, ¿eh? Muy guapetón, ojalá que yo me gane una gorrita de esas. Este, pues qué rollo, ¿le damos al sorteo de una vez? Ahí está, mira, para que la vean. Pues mira, aquí nuestra amiga que le mando un abrazote y un beso, nuestra amiguita Wendy, la parte fundamental de este programa. De hecho, la tercera parte, esto lo hacemos con mucho amor y somos tres personas, Jan y yo aquí, pero Wendy. Y Wendy, que nunca sale al aire, pero que de verdad nos ayudan a mucho. Pero es igual, incluso más importante que nosotros. Y de hecho. Pues ella me ayudó, mira, aquí lo tengo, se los voy a compartir. Aquí, vean ustedes, está toda la gente que comentó en Instagram. Vean. No hay chanchulla. Oye, vamos a invitar a Wendy a que salga al aire, ¿eh? Sí. Son 58 comentarios, pero el primero no cuenta porque es como que la fila de comentó por texto, likes, etcétera, la fecha, ¿no? Entonces, la primera fila no cuenta. Entonces, es a partir de la fila 2 a la fila 58, ¿no? Entonces, tenemos aquí un generador de números aleatorio. Vamos por la primera playera. Aquí dice, números a generar va a ser uno. Ya le puse del 2 al 58. Entonces, aquí no contamos con dados, no contamos con… La mano santa. La mano santa va a ser Google, ¿no? Va a ser esta página de Google, de generador de números aleatorios. Entonces, pues, mucha suerte a todos. Pues ya no hay mano santa. Aquí le vamos a poner enviar a ver qué nos dice. ¡Tarán! Y dice 35. Nos vamos a ver el número 35. Vamos a ver quién lo ganó. Este, acá lo ponemos. Déjamelo pongo. El 35 es nada más y nada menos que… Miren, aquí para que no digan que hay chanchullo. 35. Lidia Méndez. Lidia Méndez. Lidia se acaba de llevar la primera playera de Bang Bang Rock. Oye, es que Lidia Méndez comentó un chorro. No me extrañaría que Lidia Méndez se extrañe. De esos 57 creo que es 50 grande ya. No me extrañaría que Lidia se ganara la otra. Oye, ¿se la gana qué? No, no, hacemos otro. Que se la gana alguien más, no manches. Luego la va a revender. Eso es verdad. Bueno, pues vamos, este… Otra vez al generador. Ahí está. Generador de números. De nuevo, lo voy a poner aquí. Y es el número 22. Vamos a ver acá. 22, 22, 22. Aquí lo tenemos. Es 21, 22. Emi Sánchez. Emi Sánchez. Oh, qué buena onda. Pues ahí están las ganadoras. Emi y Lidia. Emi Sánchez. Oye, hubieras puesto acá las dianas. No, no estaba tan preparado. Pues qué buena onda que se la ganaron. Se la vamos a hacer llegar a las ganadoras. Felicidades a ambas. Ambas son chicas. Me da gusto que hayan ganado chicas. Este, yo no entendía. Les platico que Wendy tuvo que explicarme cómo está esta onda de, o sea, para, digo, yo poderlo transmitir ahorita en el programa, el documento este como Excel y el generador de números, pero nada más para que, digo, como dato, ¿no? Cuando me puso el ejemplo, el que hubiera ganado era el Barbas, que yo sé que también nos escucha y sé que va a escuchar este programa porque le gusta Belafonte. Entonces, este, en el ejemplo, Barbas, tú ganaste, lástima, ya. En la práctica ya se ganaron a estas chicas. Oye, dice Ricardo Bello, maldita sea, yo estaba abajo del comentario de Emi Sánchez. Uy. Pues más suerte para la próxima. Sigan comentando. Sigan apoyando el proyecto. Vamos a seguir regalándoles cosas de acá. Este, qué buena onda que todos nos ven y que les importa el proyecto. Hay que hacer un nuevo giveaway, no sé si una gorrita o algo, ¿no, Jan? Todavía tengo más playeras, así que si quieres volvemos a... Va a meter otra actividad y en dos semanas hacemos otra. Me late cacahuate. Ahí está. Para los que no ganaron hoy, pues en dos semanas se pueden ganar otras dos. Otras dos playeras. Va a otras dos playeritas. Este, que los invitados de las próximas semanas están... No manches. No, no se pueden perdernos. Síguenos en todas las redes sociales. Compártanlo. Con los de las próximas semanas, la que sigue y la que sigue. No manches. Muy buenos invitados. Cada día te digo... Bueno, cada día. Cada jueves te digo, Jan, este sí fue mi programa favorito. Y este sí fue mi... Y cada vez es como que... Lo vamos esperando. Sí, sí, sí. El de hoy, igual. O sea, me encantó. Me encantó poder cotorrer con el Israel. No, buenísimo. Buenísimo todo, ¿no? Así es. Y, pues, como siempre, agradecerle a todos que nos sigan ahí en las redes sociales, que compartan todas las publicaciones, que nos escuchen en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Pues, gracias otra vez. Eso es correcto. Pues, ¿qué rollo nos despedimos o qué, amigo? Ya estás. Escoge tú la canción. Sí. Que no sé si ya lo mencionamos antes, la semana pasada, Jan, o no lo hemos mencionado nunca, pero les comparto a la gente que nos escucha que... Estamos en un reto, ¿no, Jan? ¿Ya lo hemos dicho aquí o no? No, aquí en vivo no. Estamos en el club de las cinco de la mañana. Estamos, Jan y yo, exactamente, en el club de las cinco de la mañana, junto con otros compañeros, amigos y amigas que esperemos que estén escuchando esto. Y llevamos ya ocho, Jan, nueve, siete. Llevamos, pues, empezamos el primero del mes, estamos en nueve. Llevamos nueve días levantándonos a las cinco de la mañana a hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Entonces, este, es este, un poquito, a veces cansado estar despierto tan tarde. Y, pero, se los recomendamos, está bien chido despertarte temprano, hacer ejercicio, te rinde bastante el día, te rinde bastante el día, ¿no? Así es, está muy chido. Pues, sí, cuando menos, cuando tú piensas, ya son las tres de la tarde y apenas son las diez de la mañana. Sí, la neta sí, ¿eh? Este, oye, pues, si yo las cojo, definitivamente va a ser valedor de la fonte sensacional. Rolón. Es un perro rolón, nomás le falta ladrar. Chequen, pónganle atención a las letras de esa rola y vean nada más el tipo de, ¿cómo puedo decir?, de léxico que usa en esa. Sí, la lírica está buenísima. La lírica sí te recuerda bastante al Rodrigo. Te digo que me recuerda mucho a Trolebus, ¿has escuchado a Trolebus? Sí, totalmente. Es más, incluso a una chilanga banda, ¿no? Más veloz, ¿no? Más veloz, ¿no? ¿Verdad? Y hasta las narraciones de antes de las canciones de Chava Flores, donde describía acá a sus compas y a la Ciudad de México, se escuchan muy así. Sí, sí, sí. Este... Conocer el barrio. Pero bueno, otra vez, felicidades a las ganadoras, que se les va a hacer llegar su playerita. Su playerita de Bang Bang Rock. Cuando les llegue, tómense una foto con ella y nos etiquetan en todas las redes. Pues venga, vámonos con Valedor de Belafonte Sensacional y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue su programa favorito. Bang Bang Rock. Te estamos esperando en casa.